Grupo Adi Mi pueblo es pabellón de Arteaga Y lo amo tanto yo Está en toda mi alma Su fiesta y tradición Tú no sabes cuánto amo, cuánto amo Pabellón de Arteaga Gente de talento y buena Productiva y feliz Que cada día trabaja En el pueblo donde crecí Tú no sabes cuánto amo, cuánto amo Pabellón de Arteaga Y no hay mucho que decir Con amistad aquí te espera Encontrarás en cada acera Un amigo para ti Y no hay mucho que decir Con amistad aquí te espera Encontrarás en cada acera Un amigo para ti Gente de talento y buena Productiva y feliz Que cada día trabaja En el pueblo donde crecí Tú no sabes cuánto amo, cuánto amo Pabellón de Arteaga Y no hay mucho que decir Y no hay mucho que decir Con amistad aquí te espera Encontrarás en cada acera Un amigo para ti Y no hay mucho que decir Con amistad aquí te espera Encontrarás en cada acera Un amigo para ti Y no hay mucho que decir ¡Gracias! Gracias por ver el video.